Y vamos ahora al ranking de Milenio XIX. Esta vez vamos a hablar de productos milagro. Vamos a presentarte cinco de estos productos que, de acuerdo a COFEPRIS, pueden poner en riesgo tu salud. Empecemos por definir qué es esto de producto milagro. Según la dependencia, son productos que prometen aliviar padecimientos, quitar dolores, curar enfermedades sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, aprovechándose de la urgencia de, pues, personas y causan riesgos a la salud. Y ahora sí vamos a ver qué producto está en el lugar número cinco. Se trata del Osteosinmax, el cual se anuncia como un relajante muscular desinflamatorio, según su publicidad. Aparente estar indicado para hernias de disco, osteoporosis, osteoartritis y gota. Tiene un costo de 158 pesos. Y vamos ahora al cuarto sitio de este ranking. Ahí se encuentra el 365 Skinny High Intensity. Son cápsulas publicitadas como un suplemento alimenticio y se le atribuyen propiedades como acelerador de pérdida de peso. Y tiene un costo de 695 pesos y también ha sido, pues, identificado por Profeco como producto milagro. Vamos al tercer sitio. Ahí se encuentra Cicatrizam Plus Max. Es un producto que emula ser un tratamiento para padecimientos como úlceras gástricas, colitis, gastritis y hasta supuestamente sirve para la prevención del cáncer. Tiene un costo de 210 pesos y también ya lo ha etiquetado de una manera la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, como también un producto milagro. Vamos a la antesala del primer lugar. Se encuentra Pulmo Calcio. Se oferta como expectorante y promete aliviar rápidamente. Viene en presentación de ampolletas, microbotellas, tabletas y jarabe. Ese es el segundo sitio. Y antes de conocer el primer lugar de nuestro ranking, vamos a revisar las irregularidades en las que, según la COFEPRIS, corrijo, es la COFEPRIS, no la Profeco. La COFEPRIS es la que ha, pues, alertado sobre estos productos milagro. Incurren estos productos de los que hemos estado hablando. Según la dependencia, no tienen registro sanitario. No están demostrando su calidad, seguridad o eficiencia. También desconocen el contenido de sus ingredientes y las plantas en las que se producen carecen, pues, de una verificación. Todo esto representa, lo dice la COFEPRIS, la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios, pues, representa un riesgo para la salud. Y ahora sí vamos a ver qué productos se encuentran en el lugar número uno. Se trata de Riñón Vida Plus Max, que se anuncia como un producto auxiliar en el tratamiento de infecciones y dolor renal en el riñón. Promete incluso prevenir la formación de piedras y arenilla en el riñón. Y tiene un costo de 205 pesos aproximadamente. Y repito, es la COFEPRIS quien lo ha etiquetado como un producto milagro. Así el ranking de Milenio. ¡Gracias!